...ma reflexión, y esta estoy seguro que le va a gustar más que toda, seguro, seguro. Y es que nosotros tenemos que identificar y no podemos ya permitir más saboteo y escuélidos en PDVSA, ya basta, basta. Hay que recordárselo todos los días y pasarle por al lado y decirle, escuálido, ya basta, ya basta. Y cuando decimos ya basta, hay que pasarle todos los días por al lado, todos los días por al lado, ¿qué haces aquí, escuálido? Buenos días, escuálido. Buenas tardes, escuálido. Tienes a trabajar, tienes que ser un trabajador de la Venezuela y la PDVSA revolucionaria. ¡Basta! 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 ¡Se acabó! Vamos a dejarnos de tontería por el centro. Por el centro, por el centro. Porque hay, hay, hay quienes se disfrazan. Hay quienes se disfrazan. Y saben, miren, A esa también le toca su limpieza, ¿oyeron? Bueno, fíjense ustedes, porque nosotros, y esto no puede ser una mera consigna, no, esto tiene que ser acción. Nosotros tenemos que ir a los campos petroleros, a la refinería, y decirle ya, basta contigo, si vas a botear, te vas de la industria petrolera, te vas, te vas. ¡Acción! ¡Acción! Porque ya basta, ya basta, y fíjense, fíjense, y esto lo vamos a hacer posible, solo con la organización de los trabajadores. No nos caigamos a mentiras. Así es, yo también estoy restiado, nosotros estamos restiados toditos. Tenemos que hacerlo con los trabajadores, nosotros tenemos que agarrar, miren, esa tarea pendiente que nos dejó nuestro comandante Chávez, y de decir revolución, socialismo, y más socialismo, ejecutarlo con la acción de todos los días, con el comportamiento, la exigencia, la supervisión, el trabajo. Tenemos una tarea pendiente, tenemos una tarea pendiente, y nosotros, y nosotros, y nosotros venimos por la línea de Chávez, derechito, por el centro. No le vamos a fallar al país, te lo juro, te lo juro, no le vamos a fallar al presidente Nicolás Maduro Moro, ya no más, ya no más de traiciones, basta de traiciones, basta de vendepatria, basta, basta, ya basta. Vamos a blindar PDVSA contra los corruptos. Les voy a decir algo. porque uno tiene que escuchar uno tiene que escuchar a los trabajadores uno tiene que escuchar a los trabajadores y yo voy a solicitar una auditoría a todas las auditorías internas de PDVSA con la Contraloría a todas las unidades de auditoría a todas pues no es posible